Aunque sobre tu piel veas heridas que nadie ve Aunque te quiten la falda y se cubran con sus mentiras Aunque no quieran ver que resistiéndote a ser su presa Puede que mueras como mataron a otras ayer Yo, yo sí te creo Yo, yo sí te creo Seré el amor que acuda, gritaré Por ti el puño en alto será la última vez Acércate, mujer valiente Ve, aquí están tus hermanas Hoy vamos a vencer Oh, 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 oh Seré la voz que acuda, gritaré, por ti el puño en alto será la última vez. Acércate, mujer valiente, ven, aquí están tus hermanas, hoy vamos a vencer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Gracias por ver el video.